Bueno, esta es la razón por la que los gavilanes mantienen en la parte alta del bosque ahora. Y no es por mis pericos verdes, ni Bonnie y Clyde, porque ya se dieron de cuenta de que no los pueden sacar de la voladera. Y tampoco por los guacamayos, porque son demasiado grandes. Y prácticamente no son sus presas, sino pues por su presa común. O como se le dice colegialmente a los gavilanes, o gavilanes polleros, por este pollo. Y ustedes dirán que hace un pollo de engorde, ya que esta es la raza, en la zona forestal. Pues obviamente en un par de meses lo vamos a echar a la olla. Pero para suerte para el pollo, así como Bonnie y Clyde, las guacamayas y las tortugas. Pues el pequeño pasquín lo trajeron acá, para que viviera en esta zona junto a los demás animales. Pues obviamente al ser un pollo, toca esperar a que crezca. Porque no duraría prácticamente ni un día. Así como Bonnie y Clyde se los soltó, se los comerían en menos de lo que canta un gallo. Tanto a los gatos como los gavilanes. Por lo tanto pues mantiene acá encerrado en la vieja jaula de recuperación. Es donde suele echar a los loros o a los guacamayos cuando llegan. Y después se sueltan. Y pues el pollo ya ha crecido bastante. Lo han traído desde chiquito. Me ha sorprendido bastante porque yo no le daba ni tres días de vida. Ya que los pollos de engorde son bastante delicados. En cuestiones de clima, etc. Pero a pesar de todo pues este pequeño enano ya está bastante grande. Y sigue creciendo. Y llamando bastante la atención. Claro está. Más que todo de los depredadores aéreos de la zona forestal. Que son los aguiluchos, los gavilanes. Y uno que otro peregrino que ronda la zona. Por lo tanto pues va a seguir manteniendo en la jaula. Hasta que tenga el tamaño suficiente para que no se lo coman tan fácilmente. Si es que logra sobrevivir. Ya que a pesar de que la zona forestal es muy pequeña. Como les he dicho bastante y les he mostrado en muchos videos. Está repleta de depredadores por todos lados. Y a menos que seas un perro o un gran guacamayo. Que aún así ni siquiera se defienden. Porque reguelve muy bien que a Marley lo mordieron en una de sus alas. Pues el pollo pues la tiene bastante difícil. Si es que logra llegar a adulto. Claro está. En primer lugar.